Vamos a comer estos quesos, solo uno porque es mucho dulce, pero esto lo trajo mi hermanito que él fue a visitar allá y un día, la primera vez que algún día vamos a ir también nosotros para grabar allá, mero donde está la compañía de estos chocolatitos, miren, y aquí están, come uno mi amor, agarra uno, también me voy a comer uno, gustan uno, miren, vamos a comer el chocolatito, a ver, mmm, que rico, si, y vieron que están bien deliciosos, comételo, comételo, a ver, mmm, es bueno, que rico, eh, ah, 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 aquí, aquí, la otra baby, mi bebita está durmiendo, está durmiendo, por eso no le damos, pero al ratito que despierte, mmm, 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 que rico, si tuvieran aquí les invitamos un chocolatito, miren, mmm, 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 mmm Es lunes ¿Quieres otro chocolate? No Sí, ya es lunes Pensé que era martes Estoy perdida, ayer fue domingo Se siente como martes, ¿verdad? Sí, porque como ayer no salimos Ayer trabajé Se me hizo así Se me hizo así Hoy casi no salimos, pero Ni mañana, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer Tenemos tantas cosas que hacer ¿Verdad, mi vida? El 5 Tenemos cita al dentista Mucho, mucho El 9 tenemos cita con inmigración Y Con el abogado Sí, ¿verdad? Y tenemos muchas citas Ahorita Por eso No me voy a estar saliendo Pero poco Pero Mañana, no Pasado mañana ya Tengo un poco Un tiempito Vamos a ver A dónde vamos a salir a grabar Primero Y pues sí Miren Y ahí vamos a empezar a guardar Las pinturitas Y todo esto que Para que Estén bien cuidados Ya no he visto Guarda Dame la basura Y hazla Tengo Y envuélgala Espero que se me empengan Primero así Hazlo así No Espérame Así Y luego No Espérame 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 Agárralo aquí Agárralo aquí Esto va así Bonito Pero en el otro lado Pero así como para acá Ajá 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 Ajá